El ciclismo también puede provocar lesiones que es conveniente conocer, tanto para prevenirlas y evitar que se produzcan como para identificarlas y tratarlas correctamente si llegamos a sufrirlas. Por la extensión del tema que vamos a tratar lo vamos a dividir en dos vídeos. En este primero vamos a hacer una breve introducción de las causas que pueden provocar las lesiones y empezaremos viendo las que afectan a las piernas que son las más frecuentes exceptuando los pies. En el segundo vídeo trataremos las lesiones de la espalda, el cuello, los brazos, las manos y los pies. En ambos casos descartamos las lesiones de origen traumático causadas por caídas y accidentes que reservamos para otros vídeos. Nos vamos a centrar en las lesiones que se originan por la mera práctica deportiva, es decir, las lesiones por sobreuso o repetición de un gesto mecánico que no está optimizado. Antes de nada queremos destacar que esta es una breve guía basada en la literatura científica de referencia y en nuestra propia experiencia que pretendemos que os sirva para conocer y prevenir las lesiones más frecuentes. Pero recomendamos acudir siempre a los profesionales médicos y biomecánicos, tanto para prevenir los problemas como para solucionarlos. Entrando ya en materia, la primera causa de lesiones es que nuestro cuerpo no está diseñado para el acto de pedalear ni para mantenernos sobre una bici durante horas. Que podamos hacerlo sin molestias, dolores o lesiones depende de varios factores tanto de la bicicleta como de nuestra propia anatomía. En cuanto a la bicicleta, cualquier desajuste como una talla equivocada o la colocación incorrecta del sillín o las calas, por ejemplo, obligan al cuerpo a compensar estas deficiencias acumulando estrés por la repetición de los movimientos miles de veces a la hora. Y este estrés puede provocar molestias y lesiones. También nuestra propia anatomía puede ser el origen de los problemas. La mayoría de las veces porque nuestro cuerpo no es simétrico y esto va a provocar asimetrías posturales que se pueden deber a varias causas. La más habitual son las dimetrías reales de nuestros miembros. Por ejemplo, pies o piernas con distinta longitud o grado de rotación. También pueden tratarse de alteraciones anatómicas como las rodillas en genuvaro, es decir, hacia afuera, o genuvalgo hacia adentro. Y pueden deberse a diferencias funcionales o neuronales entre un lado y otro del cuerpo. Por ejemplo, es frecuente que apliquemos más fuerza con una de las piernas o de las manos o que tengamos más flexibilidad en un lado que en otro. Y esto también provoca asimetrías en nuestra postura y una mala sedestación en el apoyo sobre el sillín, fácilmente apreciable a simple vista. La primera medida preventiva o correctora, por tanto, será adaptar la bici a nuestra biometría y nunca al revés, y la biomecánica en la disciplina que busca este ajuste perfecto entre el ciclista y la bicicleta. Por lo tanto, lo ideal es acudir a un biomecánico y la visita es obligada si existen patologías o dismetrías importantes. Si no hay problemas notables y decidís no ir, os recomendamos que al menos sigáis los consejos que damos en el vídeo sobre el ajuste postural que enlazamos en la descripción. Las lesiones también pueden venir por realizar esfuerzos desproporcionados para el entrenamiento habitual o protocolos incorrectos antes, durante o después del ejercicio. Y las que más ciclistas sufren son, en este orden, las tendinopatías o tendinitis, seguidas de los problemas en espalda y cuello, las sobrecargas musculares y las lesiones y dolores en pies y manos. Empezamos por la de las piernas en este primer vídeo, como ya os hemos explicado. Las tres articulaciones que intervienen en el acto de pedalear son la cadera, la rodilla y el tobillo. Y las rodillas son la parte más vulnerable de las tres. Tanto la cadera como el tobillo tienen un amplio rango de movimiento articular en todos los sentidos, mientras que la rodilla solo tiene movimiento amplio de extensión y flexión, pero muy limitado de rotación. Y esto provoca que los desajustes o incorrectos funcionamientos de las otras dos articulaciones también generen molestias y lesiones en la rodilla, que pierde su alineación correcta. Por eso, acumula el mayor número de lesiones de los ciclistas. Empezamos por las lesiones en los tendones. La tendinitis rotuliana es la tendinopatía más frecuente en la rodilla y se produce por sobrecarga de la intersección del tendón rotuliano, sobre todo en la inserción con la tibia en la parte inferior de la rótula, que será donde notemos el dolor. Las causas más frecuentes en los ciclistas son un sillín demasiado bajo o adelantado, calas de las zapatillas muy adelantadas, los cambios de ritmo explosivos y el abuso de desarrollos altos con bajas cadencias. El tratamiento consiste en reposo hasta que remita el dolor. En las primeras 48 horas podemos aplicar hielo para reducir el dolor y la inflamación del tendón. Después, aplicamos calor para facilitar la recuperación. En fases agudas o crónicas es conveniente acudir al fisioterapeuta, que prescribirá el tratamiento adecuado. La prevención pasa por un correcto ajuste postural del sillín y las calas, buscar un equilibrio con cadencia y desarrollos más suaves, evitar cambios de ritmo sin un calentamiento previo y descansar adecuadamente después de un entrenamiento o salida exigente. El síndrome de la cintilla iliotibial, también llamado síndrome iliotibial de la cadera o tendinitis de la fascia lata, se produce por sobreuso y desgaste del tendón de la cintilla iliotibial en la cara externa de la rodilla. Es mucho más frecuente en corredores, pero también se da en ciclistas. La causa más frecuente es un sillín demasiado alto que provoca una extensión de la rodilla por encima de 150 grados. También puede deberse a unas calas demasiado adelantadas y alta intensidad del ejercicio. El tratamiento habitual, si la afectación no es profunda, es el método RICE. Empezando por reposo para evitar que aumente la lesión, aplicación de frío para disminuir la inflamación y el dolor y, después, con presión y elevación para favorecer el retorno venoso y la regeneración. Si actuamos en cuanto aparecen las molestias y la tendinitis sea debido a problemas de ajuste en el sillín o las calas, bastará con corregir el ajuste de estos elementos y, tras unos días de descanso, volver a la actividad de forma suave y progresiva. En casos de afectación profunda o persistencia del dolor, que puede extenderse al resto de la rodilla, incluso, es mejor acudir a un profesional. La prevención se consigue con un correcto ajuste del sillín y de las calas, calentamiento adecuado y descanso correcto después de esfuerzos intensos. El síndrome de la pata de gansos se produce en la intersección de tres músculos en la parte medial de la tibia, el sartorio, el recto anterior y el semitendinoso. Provoca dolor en la zona interna de la rodilla, que se extiende hacia la parte delantera e inferior de la misma. Muestra dolor en la extensión de la rodilla y en la palpación de la cara interna del muslo y la rodilla. Causa dificultad para caminar, sentarse, levantarse de una silla o subir y bajar escaleras. Y, en casos persistentes, puede doler incluso en reposo. La causa más frecuente cuando se trata de ciclistas es la incorrecta alineación de las rodillas, que se puede producir por varios motivos. El más habitual es la forma en equis de las piernas, es decir, genu o algo. Por eso se da más en mujeres ciclistas que en hombres, porque es más frecuente entre las chicas esta forma de las piernas. En cuanto al tratamiento, es la lesión más difícil de tratar de las tendinopatías que estamos viendo y recomendamos interrumpir la actividad deportiva e ir al fisioterapeuta o traumatólogo desde el primer momento para que sea un profesional el que prescriba las medidas más adecuadas. La prevención o corrección para evitar que vuelva a ocurrir consiste en un análisis biomecánico que evalúe con precisión las causas que lo puede provocar. Si se trata de la incorrecta alineación de las rodillas, el biomecánico valorará las correcciones necesarias, que pueden incluir el uso de plantillas. La condromalacia rotuliana es una de las lesiones más temidas por los ciclistas y deportistas en general, porque es el desgaste del cartílago que protege el movimiento de la rótula sobre el fémur y su regeneración es difícil. Provoca dolor en la parte anterior de la rodilla detrás de la rótula por la fricción excesiva de esta con el fémur, al faltar la amortiguación y lubricación del cartílago. También sentimos mayor rigidez en la articulación y dificultades para extender completamente la pierna. Aumenta en actividades como conducir, bajar escaleras, ponerse en cuclillas o hacer sentadillas. La causa que provoca este desgaste prematuro es la presión de la rótula sobre el fémur, que degenera el cartílago. Esto suele ocurrir por una excesiva flexión de la rodilla, que, en el caso de los ciclistas, se debe a un sillín demasiado bajo casi siempre. También contribuye la forma genuvalgo de las piernas que hemos citado antes, por lo que es importante tenerlo en cuenta en las medidas correctoras. El tratamiento es complejo y es imprescindible ponerse en manos de los profesionales. Estos tienen recursos para combatirlo y harán posible mantener la actividad deportiva en la mayoría de los casos. Aparte de otras pautas, la infiltración de ácido y alurónico tiene resultados excelentes. La prevención, una vez más, pasa por llevar el sillín a una altura correcta y corregir con plantillas posibles rotaciones o dismetrías de las piernas o las caderas. Es muy importante potenciar el músculo cuádriceps, que estabiliza y protege la rodilla. Y también hay que replantearse la forma de pedalear, aumentando la cadencia y reduciendo la intensidad y el uso de desarrollos largos. La tendinitis del tendón de Aquiles o tendinitis aquilia es una inflamación del tendón de Aquiles que une los músculos gemelos y sóleo al talón en el hueso calcáneo. El dolor suele estar localizado a lo largo del tendón, pudiendo extenderse a las zonas de inserción con el hueso y el músculo. Puede provocar también rigidez en el tobillo y crepitaciones al moverlo. Las causas que lo provocan más frecuentemente en los ciclistas son las calas muy adelantadas, el sillín demasiado alto o una excesiva presión hacia abajo del pie al pedalear. Unas zapatillas inadecuadas o de talla incorrecta también podrían generar esta lesión. El tratamiento recomendable pasa por la reducción inmediata del ejercicio, sobre todo el de impacto, y la visita a un profesional que tendrá que valorar el alcance de la lesión y el protocolo adecuado para su recuperación. Esta puede ser lenta, llevando incluso meses, por lo que es mejor ponerse en manos de un especialista para que reduzca este tiempo al mínimo posible. Para prevenir la lesión tenemos que conseguir un apoyo correcto del pie sobre el pedal en la zona metatarsal para evitar la sobrecarga que sufre el talón al pedalear con el pie muy adelantado. Igualmente, tenemos que comprobar que la altura del sillín es la correcta. Abajo en la descripción incluimos enlaces a dos vídeos en los que explicamos cómo colocar las calas, tanto en zamatillas de montaña como de carretera, y a una lista de reproducción específica en la que explicamos cómo ajustar y elegir correctamente nuestro sillín. En cuanto a las lesiones musculares en las piernas, las más habituales son las lesiones por sobreuso, que son las contracturas y sobrecargas. Las roturas fibrales suelen deberse a causas traumáticas o accidentes y no las vamos a tratar ahora. Vamos a ver los músculos más afectados y las causas que los provocan. El bíceps femoral suele lesionarse por sobrecargas debidas a la excesiva rotación interna de la pierna. Los isquiotibiales y el solio sufren contracturas, sobrecargas y calambres musculares debidos frecuentemente a un sillín demasiado alto con la hiperextensión de las piernas al pedalear. Los cuadrices suelen verse afectados por calambres y contracturas debidas a un sillín demasiado bajo que provoca hiperflexión de la rodilla. Y los abductores que ayudan a la flexoextensión de la cadera sufren contracturas musculares que pueden ser debidas a la aparición de fatiga muscular o a una incorrecta técnica de pedaleo, entre otros motivos. El frío, el sobresfuerzo y la deshidratación también pueden provocar calambres y contracturas. El tratamiento cuando se trata de contracturas suele consistir en tomar antiinflamatorios, calor local y masajes, pero debe ser un profesional el que valore la lesión y decida el tratamiento correcto. Las medidas de prevención recomendadas son ajustar correctamente todos los elementos de la bicicleta como sillín, pedales, calas, etc. Realizar un buen calentamiento previo al ejercicio intenso y planificar masajes de descarga muscular con una frecuencia acorde a nuestra actividad. Con esto terminamos la lista de las lesiones más frecuentes que los ciclistas sufrimos en las piernas, aunque los pies los hemos dejado para el segundo vídeo junto con el resto del cuerpo. Si os ha gustado el vídeo os agradecemos el me gusta y como siempre, y aunque el tema tratado es muy serio, nos vamos a despedir con un poquito de humor. Dice, Jaimito, dos por dos, pues cuatro profesora, y dos por uno, pues una buena oferta, profe. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y hasta el próximo vídeo.